Un martes más tu programa del motor en Canarias te ha preparado un interesante programa. Te lo vas a perder, este es el rutómetro de Cronómetro Cero para esta semana. Lauren García ya cuenta con 3 victorias de 3 pruebas disputadas en montaña con la norma M20FC llegando a bajar el récord en la quinta subida de Goyarda de Peraza en La Gomera. Carlos Hernández ha sido el más rápido en la categoría de turismo en la quinta subida de Goyarda de Peraza en La Gomera con el Porsche 997 GT3. La Casa de la Cultura de San Andrés y Sauces en La Palma acogió la presentación de la decimotercera edición del Rally Spring Cielos de La Palma a celebrar este próximo fin de semana. La Federación Canaria de Automovilismo hizo entrega de los trofeos de la temporada 2020 a los ganadores de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria en las instalaciones de Automotor Canarias en Cebadal Peugeot en Las Palmas de Gran Canaria. Calienta Motores la decimosegunda edición de la subida Guía de Isora Naviera Armas Trofeo Alegro Isora en Tenerife puntuable para el Campeonato de España de Montaña. Estuvimos con la alcaldesa del municipio y con su concejal de deporte. Un año más, SICAR Canarias ha estado presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid Fitur presentando la nueva audioguía para los clientes de toda Canarias. Este próximo fin de semana se celebrará en Gran Canaria la edición número 60 del Rally Isla de Gran Canaria. La Federación de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife prepara el arranque del Campeonato Virtual para esta temporada 2021. Estos son los ocho tramos cronometrados del Rally Especial que preparamos en Cronómetro Cero para esta última semana de mayo. Toma asiento, abróchate bien el cinturón porque empezamos en 5, 4, 3, 2, 1... ¡Gracias!